¡Saludos, banda bonita, banda preciosa! ¿Cómo estén? ¡Bienvenidos, bienvenidas a una nueva serie de Wolfenstein The New Order! Así es, banda. Llegó el momento. De una buena serie. Me costó un chingo hacer esta intro, que combinara con cuando llegara. Llegó el momento. Así que, espero que con eso me pongan un comentario, un like o algo así. ¡Ah, chale! ¿Se me trabó? ¡Madres! ¡Se me crashó! ¡No! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, banda! Es que fue un desmadre todo lo que tuve que estar moviendo para que pudiera funcionar, pero fortuitamente, afortunadamente, ya quedó. Guardamos este desmadre de la configuración de perfil. Puse todo. Miren, aquí en opciones, en video. Lo puse en alto y lo más ultra que se pudiera. Entonces, espero que les vaya a gustar. Lo tengo en pantalla, en ventana. Lo que quiere decir que todavía se puede mejorar la tasa de refresco. Entonces, vamos a jugar este desmadre. ¿En qué dificultad puedo jugar, papá? ¡Nada! ¡No me hagas daño! ¡No! ¡Atrévete! ¡Híjoles! ¡Atrévete y sol... Soy muerte y destrucción! ¡Uber no! ¡No soy tan bueno! La verdad, no. Yo siento que un atrévete estaría decente, pero... Como quiero que nos divirtamos, banda, le pondré soy muerte y destrucción. Que es como el... Muy difícil antes del ultra. Creo que está en español, espero, ¿eh? En mi sueño vuelo a barbacoa. Oigo a los niños. Y a un perro. Y veo a alguien. Creo que veo a alguien. Nada de eso... Es para mí. No son los motores rogientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vuelva a la cubierta de vuelo. Y fije el tubo de combustible del motor 6. Me gusta mucho cómo se ve este desmadre de naves. Que se ve absolutamente imposible. Yo no creo que una nave así con tanto pinche vidrio exista. Pero está mamalón el concepto, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Tal vez soy una ignorante, banda. Y seguramente sí existe algo así. Pero definitivamente está bien chido. Ahora. A ver qué hay aquí. De acuerdo. Herramientas del armario. Necesitaré una salida, banda. Ustedes se preguntarán... Papín, ¿qué pedo con esta serie? Yo te diré... Lo siento, banda. Es que no nos dejan hablar. Nos están atacando. Básicamente va a ser un respiro que tomaré... A lo lapso de varias series. Desde que no tengo muchas series. Es parte del canal. ¡No mames, me quemo! Ya quedó, ya quedó. ¿Vieron cómo me llamo? Me llamo Blazkowicz. Recuérdenlo, banda. Porque se va a venir una saga de videos de esta serie. O sea, no de jalón. Pero sí quiero traer una saga de esta pinche serie, banda. Me gusta mucho esta serie de juegos. Bueno, exceptuando los últimos. Entonces vamos a jugar. Abre el diario usando J. ¿De acuerdo? Diario. El diario contiene notas... Simón, gracias. Déjenme pasar. ¿De acuerdo? No puedo pasar por aquí. Lo que quiere decir que debo de moverme a través de la nave. Mamalonamente. ¡Ojo! ¿De dónde chingados me agarro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le hago a las cajas? Las tengo que deshacer. Ya vi. Romper esto para que se caiga. Confíen en mí. Confíen en mi, banda. Va a funcionar. Ahora quito esto. Ahora quitaré... Esto. Ahora esto. Rompo aquí. Y rompo aquí. Ya acabamos. Miren, miren, miren. Miren eso. Eso es ser bárbaro. Además me gustaba hacerlo así como en forma de... No sé. Tipo... Buena animación. Bonito. No sé cómo describirlo. Pero está chingón, eh. Está chingón. Ahora, este juego es de una compañía que me gusta mucho. Pecho y compañía. No ha pasado nada. Me encanta este tipo de juegos en los que se ve como toda una flotilla de aviones. No sé. Mamalón. De la segunda. No diré lo demás porque, pues ya sabes, YouTube se encabrona. Pero por jugarlo no se encabrona. Es lo raro. Es lo raro. No terminaré lo que les iba a decir de la segunda, pero ustedes ya saben que sigue después de la segunda. Eh... No lo comentes. Bueno, no pasa nada igualmente. ¡Ey! Hice un verso sin esfuerzo. De acuerdo. Puedo continuar en alguna dirección. ¡Ah, huevo! Ya se abrió. Fíjate que se ve como que estúpidamente futurística, pero con steampunk. ¿No lo sienten? Me gustaría mucho jugar un juego steampunk también. ¡Ah! Esto me va a gustar. Este tipo de juegos me gustan porque tengo la mejor puntería del universo. ¡Zoom! Supongo que este es malo, ¿no? Si no, ya me estaría chingando un enemigo. ¡Oh! Creo que era un compa. ¡Le pegué a un compa! ¡Le pegué a un compa! ¡Eran los chiquitos! De acuerdo. De acuerdo. Aquí nadie vio nada, banda. Heridas de guerra. Eso llega a suceder. Vamos a defendernos un poquito. Y les prometo que venceré. Ahí está. Vamos, vamos. Uy, aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale, vale. Qué pendejo. Estaba intentando recargar yo. De acuerdo. ¿Viene alguien para mí? Para mí. Para... Para... Para donde estoy. ¡No mamen! Y no puedo dejar que me chingan. Precisamente, banda, porque necesito demostrarles que también soy bien pro en un juego de FPS. Y también tenía ganas de jugar un first-person shooter, que es un juego de FPS. Y uno modo historia, porque a mí me gustan mucho los FPS de modo historia. Casi no me encanta jugar para grabar un FPS o un shooter de multijugador. Porque, por ejemplo, con compas, juego un chingo el Fortnite. Juego bastante Fortnite. ¡Oh, no vamos! Tengo una guerra que ganar. ¡Vete al huevo! ¡Qué mamadón! ¡Qué mal envejecieron las cinemáticas! Fíjate que debería de haber un juego y estoy seguro de que debe de existir un remaster. Yo tengo este juego porque lo compró... Me lo compró... Fue el primer juego que me compró mi mamita. Me lo compró cuando iba en la uni. Y pues está chido. Recuerdo mucho haberlo jugado en mi laptop. Y nada más esa vez, ¿eh, banda? Y ya con eso, todo lo que recuerdo ahorita. Pero a ver. Señor, por favor. Déjame rifarme. A ver, lo jalo, lo jalo. ¡Guachen todo este desmadre! Es que ni siquiera se ve seguro para la guerra, para pilotear, para rifarte. Se ve que todo va a destruirse. ¡No, mami! ¡Le tronó! Bueno, es que banda, les están diciendo que se los está cargando la chingada. Básicamente, era algo que se venía a venir. ¿Se venía a venir? Se veía a venir. Y ahora parece ser que yo sí voy a chocar. Entonces vamos a prepararnos. Probablemente puedo agarrarme desde aquí. Yo me imagino poniendo mi piecito derecho en este lugar y el piecito izquierdo en este otro lugar. Y rifarnos, banda. Y esperar a que no choquemos. Y que no valgamos madre. Y vamos a prepararnos. Lo logró, lo logró, lo logró. ¿Cómo que tienen visitas? Labro, labro, labro. ¿Pero cómo que tienen visitas? ¿Yo soy la visita? Yo soy la visita. No mames. Vamos, pues. Vamos, vamos, vamos a rifarnos. ¡No, mami! Ya se ha de haber muerto mi compa. Avanza y pulsa Mayusiski. Espacio para saltar. ¡Ah, fíjense! Si sobreviví. Con permiso. Nadie va a matar a Vlasco Witch, banda. Recuerden esta frase que les voy a decir. Nadie va a matar a Vlasco Witch. Y diciendo esas mamadas, banda. ¿Cómo nos atacan con un helicóptero? Digo, helicóptero. Con un avión y todo el desmadre. Creo que esa era como una avioneta bien gigantota. Yo sé, señor. Yo sé. He hecho cosas que no puede creer. Me he mamado de formas diferentes. Y aunque acabo de caer de un avión. ¡Cállese! Aunque acabo de caer de un avión. Me he rifado un montón. Así que quiero que me digas qué pasa. Yo soy el capitán. Como siempre. No mamen. Vaya. Sonó igual de loco que lo que yo le estaba contando. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. A ver cómo me ven los demás señores. Chale. Están listos para lo que sea. Lo curo. Yo lo sé. Yo lo sé. No puedo prometer nada. Pero me voy a rifar un chingo. Chale. Creo que uno de ellos está temblando llorando. Bueno, de cualquier forma. No es como que los deba de culpar. Me curo. No puedo hablar con nadie. Pero ya me curé. Ya estoy chido. En teoría deberíamos ser capaces de... ¡No mames! ¿Por qué todos allá tranquilos? Y aquí todo valiendo madres. ¿Qué está pasando? Él tiene una banana. Está hablando por una banana. A ver. Vamos a ayudar a este señor. ¡No mames! Fue a ayudar en parte. A ver. Que me abran este desmadre y voy a disparar. Que me abran este desmadre y voy a disparar. ¡No sé qué hacer! Solamente tengo que esperar. Un poquito más. De acuerdo. Eso sí lo puedo hacer. ¿Me preparo? ¡Ey! Ese soy yo. Blazkowicz. Del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria belicara hacia avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. ¡Uuuh! ¡No! ¿Qué sabe por qué? ¡No! Lo iba a lograr. ¡No mames! Un perro robot. Vengo a ver a un viejo mío y ajustar cuentas. A cambiar esto. Mengele. Venimos a ver a Mengele. De acuerdo. Vamos a pelearle a este robot mamalón. Me gusta ese tipo de desmadre. Bueno, no tanto. ¿Dónde hay un arma? ¿Dónde hay un arma? ¿Dónde hay un arma? ¿Por aquí no? ¿Por acá no? Aquí. Cuchillo. Aquí no puedo agarrar nada. De acuerdo. Agarra el cuchillo, por favor. Listo. La banana. Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarro. No juegan. O sea, ustedes no. El juego. Que a ver, que si estás viendo este video, por la temática, ella es un poco más, ¿sabes? De grande. De grande y de fumadísimo, ¿eh? De acuerdo. Eso lo puedo hacer. Yo puedo lograrlo. Pero primero tengo que matar al actual. A ver, a ver. Vale, tengo un piquete. Vamos a picar esto. Sobrecarga de salud. ¡Chingados! Pico. Pico. De acuerdo, esto es otro. ¿Qué tengo que hacer? ¡No! Chale. Banda, es que... No me acuerdo cómo pasé esta parte. En el menú de opciones puedes cambiar la dificultad del juego en cualquier momento. ¡Ah! Banda, si hago eso me sentiré triste. De hecho, lo tuve que hacer la vez que lo jugué. Y chale. Espero que no tenga que llegar a ese punto, pero... A ver, me voy a rifar en esta ocasión. Hoy hemos hecho que llegue aquí. Y avanza y pulsa mayos y control para deslizarte. ¡Ah! Le esquivo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Va a romperse, así que me tengo que preparar. Calavera. Le llaman calavera. De acuerdo. Solo dijeron, no se te ocurra sacar la cabeza del agua. No se te ocurra sacar la cabeza del agua y todo va a estar bien. Afortunadamente, el juego, que es lineal, nos guía bastante por todo el desmadre que tenemos que pasar. Y a mí me gusta mucho es... A ver. Es una historia sacada del ya sabes dónde. De acuerdo. Y pues estoy de acuerdo también en que esto pues nunca pasó. Pero está cagado, ¿sabes? Está cagado ver mecas y todo el desmadre peleando en una especie de segunda... Ajá, ¿saben? Está chingón. Y yo lo juego porque pues mi yo chiquito le gusta este desmadre. Es bastante, no sé, disparos, mamalonosidades, poderosos. Y me siento chido jugándolo. Yo sé, me acabo de explicar con el culo, banda. Pero aquellos que me entiendan la onda, pues ya sabes, es un juego muy jueguido. ¡Ey! Llegué. Bastante linealmente. Ahora, sinceramente, creo que eso no me encantó tanto. Ahora sí, pinche perro, ya te vas a morir. De acuerdo. Gigantón. No, no le puedo hacer nada al gigantón. Pero me voy a preparar para atacar a los dogos. ¡Ey! ¡Lo salvé! ¡Bienvenidos! ¡No mamen! Me hicieron venir hasta acá. Programaron una maquinota mamalona solamente para matar a dos enemigos. Bueno. Cosas de Bethesda, banda. Cosas de Bethesda. Creo que sí es de Bethesda este juego, eh. Espero no equivocarme. ¡Eh! ¡Llegué! Timón, Timón, cuéntamelo. Escuche. Se supone que es como una especie de ejército de robots contra los que nos enfrentamos. Entonces está chingón. Me gusta. Le informaré que está en vuestra posición. Porque es una mamada combatir metal con balas, eh. Pero está genial el concepto. ¡Uy! Y cuando traiga el Horizon Zero Dawn, combatirlo con flechas. Será una jaladota más grande. Pero bueno. Vamos a rifarnos. Que me gusta este tipo de juegos. Por eso. Vámonos, 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 vámonos. Me deslizo. Oh. Era por abajo. De acuerdo. Esto se ve bien macizo, banda. Pero macizo, macizo. ¿Qué hay aquí? ¡Eh! Granada de mano. Supongo que con la G la puedo activar. Y chingó a su madre este señor. Vale. Vale. Creo que tengo que poner una granada de mano aquí. Ahí está. ¿Me hago para atrás? ¿Qué pendejo? Ahora sí. Listo. Listo, 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 listo. Ya lo rompí. Y ahora parece ser que puedo acceder a este desmadre de aquí abajo. Mantén pulsado, alto izquierdo y ese para asomar por debajo. No mames. No siente que es como que muy... ¿Saben? Un poquito muy pendeja esa mecánica. Pero bueno. A ver. ¡Oh! Hay una pata. Aquí hay una pata. Le voy a disparar. ¿De acuerdo? Recoger. No lo he pulsado para equipar. Pues me quedan 13 balas realmente. Vamos a matar a este señor de aquí enfrente. De acuerdo. No pude. Pero puedo matarlo con una granate. Le robo esta arma. Y avanzamos. Eje, jeje. Te bailo. Recuerden, banda. Tenemos que rematar a las personas. ¡Uy! Este bato me va a matar. Me voy. Me voy. Me muero. Me muero. Es que me muero. Es que me muero. Afortunadamente aquí hay un chingo de cosas para curarme. Estoy listo nuevamente para pelear. Pues tengo 6 balas. Sinceramente creo que es una chingada que me acaban de dar. Asumo. Entiendo. Que me deberían de dar algún arma decente por aquí atrás. ¿Ya vieron esa mamada? Ah. Es solo electricidad. Banda. Es que desde mi perspectiva parecía que lanzaba rayos. Que en esta saga de juegos. Créanme. No es nada. Nada raro que. Que algo lance rayos. Una mamada así. Porque estos al final de cuentas son soldados. Robots nazi. Básicamente. A tope de balas. Pues yo no creo que esté a tope. No me dan nada. Creo que debo de cambiar entre mis armas. Uno. Dos. Ah. Watchen. Aquí están mis armas. A ver. ¿Con Q? No. ¿Cómo lo hice? Con la ruedita. De acuerdo. Con la ruedita. Puedo moverle entonces. Ah. Miren. Su fusil. 100 de balitos. De acuerdo. Unas 100 balitas de su fusil me van a ayudar a rifarme. Confía en mí. Ah. Qué pendejo. No me había visto mi vida, banda. Pero ahorita me voy a rifar. Van a ver que sí. A ver. Tomen en cuenta que lo estamos jugando en la dificultad más difícil. Se supone que estoy. A ver. Bueno. Ante difícil. No lo iba a jugar en Uber. Eso estaba muy cabrón. Nunca he jugado un juego en la dificultad máxima. A ver. En una real. Máximo sí lo jugué en difícil. Que es la máxima. Pero no es difícil. ¡Uh! Caminito de la escuela. Por aquí puedo llegar. A ver. Ah. Era un camino alternativo. Aquí me habían atacado. ¡Ay! No mames. Me quitaron a los enemigos. Me tendré que pelear con una chingaderota así de poderosa. Uy. Granada. Me tengo que mover. Me tengo que mover. Me preparo. ¿No tengo golpe físico? ¡Uy! Ahí hay un cholo. Ahí hay un cholo. De acuerdo. Lo maté con un subfusil muy, muy, muy pitero, sinceramente. Afortunadamente esto funcionó, pero... Un poco XD, la verdad. ¿De acuerdo? Balas listas. No puedo disparar por aquí. No se ve algo poderoso. ¡Chingados! No creo que tenga que regresarme, sinceramente. Yo siento que el juego me está diciendo... Ajá. Me está diciendo, no avances por aquí, papi. No seas wey. Bueno, por aquí probablemente sí se pueda. A ver. No, no me deja avanzar. ¡Chingados! Quiero... Quiero... ¡Uh! Nueva arma. Trágate mis balas. Me curo. Le robo sus balas. Lo humillo. ¡No mamen! ¡Este es un perro modificado! ¡Qué pedo! ¡Ay! Ahora me siento mal. Pero Watchin estaba... Estaba mamadísimamente modificado. ¡Ay, pobrecito! En tu honor, los mataré a todos. Fíjense cómo censuraron esto de aquí, ¿eh? Que a ver. Se entiende. Se entiende. Pero estuvo curioso cómo lo hayan censurado. Ni en South Park se tomaron esas... ¿Qué pendejo? ¿Me van a matar ahora sí por andar? Es que lo tuve que haber visto desde antes. Me mató. Me mató. Lo tuve que haber visto desde antes. Y esta serie yo creo que va a ser un poco muy así de estarme muriendo a lo pendejo. Y continuar y continuar y continuar. Este tipo de juegos de eso se trata. De hecho, el chiste es básicamente rifarte mamalonamente en cada parte. Pero pues para ello tienes que acostumbrarte un poco a la secuencia de cómo van llegando. Y eso provoca a veces que... ¡Que te chinguen! Listo. Listo, 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 listo. No mames, manda. Hoy jugué un juego de terror también con unos compas aquí en... En mi servidor de Discord. Y... Uy, uy, uy. Muy bien, ¿eh? Estuvo chido. Se llamó Doors. Y también jugué el de... ¡Me van a matar! Listo, listo. Lo maté. De acuerdo. Corro. Corro por aquí. Tengo que esconderme detrás de estas cajas. Y ahora sí. Eh, el juego se llamaba... Eh, Judy. Judy se llamaba el juego de terror. Mamalon, poderoso. Su fusil me lo pongo. ¡Y vamos! Listo. Me llevo sus balas de ese señor. Ah, es que no tengo tantas balas, banda. Pero supongo que es parte del... De la supervivencia. Del más apto. De rifarme un chingo. ¡Quítate tú! De acuerdo. Debe de haber aquí otro enemigo. Definitivamente no estaba equivocado. Qué bueno que lo vi. Hay que procurar, papín. No gastar tantas balas a lo pendejo. Aquí definitivamente una granada me hubiera servido. Qué desafortunado que la haya gastado. Pero voy a utilizar todas las balas. No mames, ya no tengo nada. De acuerdo. Un cuchillo. Un cuchillo es más que suficiente para rifarme. Vengan por mí. Me preparo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Corres, papín. Y filereas. Corres y filero. Corres y filero. Corres y filero. Corres y filero. Por aquí arriba. ¡Uh! Se murieron todos estos güeyes. Filero. Toma. Toma. Facilito aquí. Este también. ¡No! Me la jugué demasiado. Pude haber agarrado una de mis armas y atacar. Pero me mamé. Me mamé. Sí, sinceramente fue mi culpa. Lo reconozco, banda. Lo reconozco y ahora sí lo vamos a hacer bien. Si es necesario, probablemente tendré que bajarle un poquito la dificultad. No sé ustedes cómo ven. Espero no tener que hacerlo. Porque, o sea... ¿Saben? Pude haberme rifado más. Pero bueno, a ver. Solo tenemos 11 balas. Que serán utilizadas en unos de asaltos dobles o un asalto normal. Los usaré en uno de asalto normal. Y pues nada. Vamos a disparar. Por aquí, por aquí, por acá. Ahora subo. Por aquí me van a atacar igualmente. Listo. Que se asomen, banda. Tenemos cuatro balas. Confíen en mí. Se van a asomar. Se va a asomar. Se va a asomar. Yo sé que lo harás. Soma, te perro. Le di un balazo y se murió, creo. De acuerdo. ¡Uy! ¡No, no, no! Pero vale, con esto... ¡Qué pendejo! ¿Cómo le voy a hacer? De una forma chida, estratégica. Y que funcione. Porque, sinceramente... Esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Lo estoy haciendo mal. Hay una parte de mí, banda, que quiere bajarle la dificultad. Y hay otra parte que dice... Papín, no mames. Eso es de tibios. Ve y rífate un chingo. Y creo que está volviéndome a ganar. De acuerdo. Vamos a hacerlo por arriba. Me preparo, me preparo, me preparo por aquí. En la cabeza. En la cabeza otra vez. Y en la cabeza. Perfecto. Son tres balazos. Uno, dos, tres. De acuerdo. Balas, balas, balas. Me voy. Me dieron balas en algún lugar. En el culo nomás me están llegando. Porque me voy a morir otra vez. De acuerdo. Ya subió mi vida un poco. Vienen hacia acá. Prepárate, papil. Van a llegar. Van a llegar, van a llegar. Uno, dos, tres. ¡Uy, chingó su madre! Ya no tengo balas. De acuerdo. Por aquí. Saltas. Toma, toma. Listo, listo, listo. Le robo sus balas. De acuerdo, de acuerdo. Ya tengo balas. Ya tengo balas. Aquí. ¡Oh, no! ¡Chingada madre! Lo había logrado. Es que tengo que matar al primero. Ese güey es el que tiene las balas. Ese güey tiene el bijuyo. Con él me voy a rifar un montón. No sé qué chingados dice ahí arriba. Pero seguramente tiene que ser algo impresionante. Me gustaría mucho aprender alemán. Honestamente. O sea, es uno de los lenguajes que más me llama la atención. Ese y japonés. Y el japonés nada más para ver anime. Sin subtítulos. El alemán porque me parece súper interesante. De acuerdo. Va a salir este vato. No salió. Aquí están las balas. Agarramos este subfusil de aquí. De acuerdo, vienen por mí. Uno, dos, tres. No tengo las balas. No tengo las balas. Aquí están. Ya las agarré, creo. Ahí están las balas. ¿Me preparo? Sal. Sal de aquí, perro. Toma, 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 toma. Listo, listo. ¿Vieron cómo me estoy? No, mames. Soy un chingo. Ya. Ahora sí. Estratégicamente, papín. Tienes que cubrirte, tienes que moverte y tienes que rifarte. Y estoy de acuerdo en ello. Me voy a rifar un chingo. Van a ver que sí. De acuerdo. Ahora, asumo, puedo moverme. Es que me gusta mucho cómo se ve ese robot, banda. Este juego, desde que lo jugué, en esa ocasión, en el 2017, 2016. Bueno, en el 2017 probablemente. Me parecía muy increíble. A ver. Me pongo así, sigiloso. Me agacho. Tractón 3, ¿qué es este? Perfecto, perfecto, perfecto. Me agacho. Tractón 3. Listo, nuevamente. Ya vieron, ese güey tenía una bobina aquí. No estaba loco. De acuerdo. Asumo que tendré que usar algo aquí en su computadorcita. No vine nada más por un arma, no mamen. ¡Uh! De acuerdo, lo vi primero. Es que el que ve primero dispara. El que ve primero dispara. Toma eso en cuenta la siguiente vez. Ah, no había siguiente vez. Vamos a continuar por aquí. Asumo que tengo que enfrentarme a un chingo más de enemigos. Pero no se preocupen, lo vamos a lograr. Aquí vi balas. Y mi sentido arácnido va a evitar que me vuelva a saltar balas. Porque desafortunadamente cuando la cagué hace rato era porque no tenía balas. Me agacho. Me desagacho. Me desagacho. Te levantas, pendejo. ¡Me agacho otra vez! De acuerdo. Me agacho nuevamente, banda. Confíen en mí. Necesito sobrevivir. Mientras no me mueva, me curaré. Y cuando tenga la oportunidad, voy a correr hacia allá. ¡Oh! Listo, 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 listo. Me moví bien. Prepárate, papil. ¡Chingados! No los puedo ver bien porque no lo tengo a color. Porque me estoy muriendo. ¡Muriendo por verte! ¿Me rifo aquí? Bien. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Listo. Había curas. Ya encontré curas. Ya estoy restablecido nuevamente. Listo para romperme la madre. Señores, he vuelto. Y esta vez les ganaré. Vaya. Había acabado con todo. Si agarro esto, ¿puedo pelear? Creo que era para precisamente pelear contra ellos y por eso se me complicó tanto. Pero bueno. Cosas que suceden. No, se me hace que esta puerta mamalona... Sí, es que guachen. Este es como el acceso principal a algo mayor, algo superior. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, papil. Enfócate en la misión. La misión nos llevará a entrar a ese lugar. Y una vez entrando a ese lugar, todo va a estar bien porque te vas a rifar. Bien. Chingados, eso está cerrado. A ver. Aquí enfrente probablemente puedo encontrar algo aquí. Seguramente aquí está la bomba o algo así. En serio que no lo estoy haciendo a propósito, ¿eh? Pero sí está rimando esas mamadas que digo. Fíjense, aquí hay un simbolito de preguntas. Entonces hay algo que no he estado viendo bien. Vamos allá. Aquí está. Listo. Bomba. La pico. Me voy. Le ayudo a explotar. Blasco, esos dos cañones están colocados en los pisos más altos del búnker del acantilado. Deben dejarnos fuera de servicio. Tenemos gente del aire y esos cañones nos están destrozando. Estoy de acuerdo. Voy a romper los cañones y me voy a rifar un chingo. Entonces. Me escondo por aquí. Aquí hay curas. ¡Uy! ¡Ojo! ¿Me vieron? Deja. ¡Asómate! ¡Asómate, cabroncito! Que te voy a matar. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Explote. Explote. Me voy a morir. ¡Ah! A veces sucede que, que, que bueno, explotas. Cosas que pasan. Ah, esta semana también voy a traer, eh, Control. Este juego, oh, es otro de disparos que, uf, 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 uf. Joyas, 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 tremendas joyas. Les habla el general, Willem Schreis. ¡No mames! ¡Deja de dispararme! ¿Puedo empujar esto y avanzar? No. De acuerdo. Me vieron. Ya pidieron refuerzos. Ya me cargó la chingada probablemente. Toma tú. Listo. Él sí también. ¡Ay! ¡Quítate, quítate, papi! ¡Vete, vete, 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 vete! De acuerdo, por aquí. No. Necesito, necesito moverme. O, 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 o me van a fusilar. Por acá. ¡Corre, corre, corre, corre! De acuerdo. Se abre desde el otro lado. Estoy de acuerdo en que no me van a hacer tanto daño aquí. Tendrían que exponerse un chingo. Y es mi deber aquí aprovechar. Entonces. ¡Uy, uy, 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 uy! De acuerdo. ¿Listo? Otra vez. Lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo aquí. Me arribo. Perfecto. 25 de vida me quedé. Es que estos güeyes sí son peligrosos. Estaría bueno también un poco de... ...de autopick. Básicamente que recoja solito. Uy. Eso casi me truena. Tienes que tener cuidado con esas cosas. Que recoja todas las balas y todo ese esmague solito. Sin que yo le apriete. Pero bueno. No voy a acostumbrar. No pasa absolutamente nada. Es solamente apretar un botón. Es que sí me pueden matar. Realmente sí me pueden matar. La cago mucho y... Y es peligroso que me exponga así. Tienes que correr. Tienes que correr. Reposiciónate, papil. Listo. Aprovecha que ese güey vino hacia acá. Espárale. Corre. Me muero. Por favor que ahí se cure. Llego a 20 y corro. Corro, 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 corro. Me muero. Es que... ¡A la madre! Es muy difícil, banda. Es muy difícil. Lo estaba haciendo bien. Pero la cagué. Entonces... ¿Tengo que moverme más? O... Ya dejarme de huevadas y... 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 Y bajarle la dificultad. Es que... No hay mucho que le pueda hacer, sinceramente. Y me agüita un poco pensar en lo segundo. Pero... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo hasta desgastarme. A la chingada. Me tengo que desgastar primero antes de que un juego me derrote. ¡Quítate tú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No mames, no mames! ¡Listo! Ya estoy preparado. Se acercan, se acercan, se acercan. Quito, 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 quito. Me muevo. Se acercan, se acercan, se acercan. Quito, 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 quito. Me muevo. Se acercan, se acercan, se acercan. Subo, 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 subo. Toma, 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 toma. Listo. ¿Hay algo para cubrirme aquí? Sí, hay un poco. Por aquí otra vez. Prepárate, papín. No llega nadie de ese lugar. Entonces por aquí seguramente sí. Muévete, muévete. Toma, 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 vale, vale, me muevo. En lo que recargo van a llegar por acá. Listo, 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 listo. De acuerdo. Ya agarré la onda, banda. Ya agarré la onda. Me voy a rifar. ¿Tú qué te asomas, pendejo? ¿Cómo hacen para asomarse esos vatos? ¿De acuerdo una granada? No me vas a hacer nada, amigo. ¡Ay, sí me la tiró, sí me la tiró, sí me la tiró! Exploté, de acuerdo. Pero voy a soportarlo. ¡No mames! ¿Cómo que no tienes balas de esto, cabrón? ¿Para qué sales entonces? A ver, subfusil. Esto, esto, esto me va a ayudar. ¡Ay, agáchate! Bien, 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 bien. Aquí se asoma, pendejo. Bien, bien, estoy sobreviviendo como puedo, banda. Confían en mí. De acuerdo, esto, esto es los fusiles de asalto dobles. Listo, corre, 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 papi. No te detengas. Así que tú eras el... ¡Ah, pinche! ¡Madre, me volvió a morir! Es que eso me pasa por andarme exponiendo. Era el último cabrón y no tenía armadura. Es que no voy a dejarme vencer, banda. No me voy a dejar vencer. Este tipo de juegos, por eso me gustan. Porque prueban mi tolerancia a la frustración. Y eso me ayuda en el día a día. ¿Cómo, papi? Te lo preguntarás. Bueno, me ayudan a aguantar un poco más todo lo que pasa. ¿Por qué me hace pensar? Papi, si aguantaste estas chingadoras de este juego, podrás con todo. Eres superior. Quítate tú. ¿De acuerdo? Balas. Granada. Entonces corro. Corro, corro. De acuerdo, no me dispararon. Me corro aquí. Van a agacharse. Aquí es donde yo aprovecharé. Bien. Creo que o lo tumbé o algo hice que funcionó. Entonces vamos a estar bien. Afortunadamente estar aquí entre los barrotes te ayuda. Te ayuda un chingo. Por alguna pendeja razón en el juego. De acuerdo, uno menos. Otro menos. Corre por aquí, corre por aquí, corre por aquí. Nada más no te quedes quieto, papi. Nada más no te quedes quieto. Toma, 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 toma. Corres. Chingados, regrésate. Quítate tú. Quítate tú también. Ahí hay un cabrón que me va a atacar. Y tengo que regresar y pelear, seguramente. Seguramente es lo que debe de funcionar ahora mismo. Tú, tú, tú. Facilito. De acuerdo. Aquí. Me falta limpiar. Este cabrón fue el que me mató. Bien. Bien, ya maté a todos estos. Faltan, seguramente sí. ¡Oh, oh! De acuerdo. Eso fue un grito masculino. Que funciona. Para sobrevivir ante todos estos cabroncitos. Es que, banda, les digo. Uno tiene que jugarlo, pasárselo y ver bien qué pedo. No, ya pa' qué chingados me va a servir esta arma. Por lo menos ahorita tengo que lutearme un poquito para mis balas y todo este desmadre. Y, pero, no sé, banda, pinche juego. Luego se pone bien difícil. A ver. ¿A dónde tengo que ir ahora? Nomás hice mi desmadre y ni siquiera me puse a ver a dónde tenía que caminar. Seguramente es por aquí abajito de forma lineal. Supongo que es así como lo quieren crear. ¡Ay, no mames, lineal! ¿Quién iba a ver esto? Pero bueno. Este tipo de juegos, bueno, este tipo de escenarios me darían mucho miedo en un juego como Devil Within. Pero aquí nada más me dicen como un... Me lo van a pelar todos porque soy Blasco Witch. Y van a ver que me rifaré. Y si esto les gusta, banda, acabo la saga y luego traigo Doom. ¡Chinga a su madre! Es que este tipo de juegos los quiero jugar bien. Bien, bien, bien. Completos. ¿De acuerdo? Esta era la puerta que se abría desde dentro. Por alguna pinche razón. Quizá la tuve que abrir desde mucho antes. Pero bueno. Se agradece que ahora ya esté completamente abierta. No estoy seguro de si me falta algo por investigar. Vamos a ver el mapa. Aquí. Me sale que atrás en esta parte entiendo que de arriba hay algo que no he visto. Pero no mames, de pendejo me voy a subir. Ahorita no, ahorita no, joven. ¡Ah, cabrón! Yo pensaba que estaba aquí. No, fíjense, estoy hasta acá. De acuerdo. Entonces dice que es hasta acá, a la derecha y luego arriba. Aquí. ¿Ya vieron? Soy bárbaro. ¡Quítate tú! Listo, listo, listo. Capín, procura no morirte. Qué chingado se agacha. Afortunadamente acá. Chale, banda. No sé en qué momento se pausó. Espero que no haya valido tanta madre. Yo sé, yo sé. Les pido una disculpa. Me mamé un chingo. No vi en qué momento se pausó. Solo volteé y decía pauset. Comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor. Los ojos me llaman. Y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Le enseñaré un truco. E inhale. Puente hasta cuatro. Excelente. Puente hasta cuatro. Ya está. Mientras le ponen el culo como un tomate. Qué buena onda el Blazkowicz. Aún cuando todo está valiendo a madres. Ese señor me cae súper bien. Es un locote. Vamos, 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 vamos. Un chingo de güeyes se van a morir. Sencillamente un montón. Fíjate, ese vato ya se cayó. Ay, creo que soy yo. No, no soy yo. Vamos. Un buen equipo. Como padre, hijo. Capitán Blazkowicz, Gens y Melson. Su trabajo es sencillo. Escalan el muro. Entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de mierda y nos la abren. Si ven una hermana y la cogen, será mejor que las nuestras. Pero el resto descubriremos desde abajo. Bien. Con la puerta abierta, entramos. En esta realidad, aparentemente, la tecnología nacional socialista es muy superior a la tecnología normal. Ah, cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, reanudar. Ah, vale, vale. Ya el juego como que me dijo, eh, ya acabamos de acabar el... Acaba de terminar como el primer episodio. Bueno, señor Wolfenstein, yo no soy quien para llevarle la contraria. Además, quiero ver... Ah, si valió mucho el episodio. Si valió mucho, sencillamente, lo volveré a grabar, anda. Pero si no, así lo subo y les pido una disculpa. Y va a ser... Espero la última vez que pase. Pero bueno, cuídense mucho, lávense las manos, yo me despido. Bye. Chau. 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 Chau.